¡Oh no! ¡Es marzo bizarro! Anteriormente, en mi canal, hablé de una serie tan mala que era buena sobre Street Fighter. O como se le conoce en Bascolandia, Borro Cataldea. Aunque no significa luchador callejero, sino el club de la lucha. Enlace en la descripción. Así como la primera temporada de mi serie, pero solo historia, solo yo y solo con un contenedor. La razón de este crossover es porque el episodio del que hablaremos también lo es. Técnicamente. Y porque paso a reseñar la película del hombre que podía pintar de todo menos membrillo. El título del episodio es Final Fight, como el juego que adaptan. Es un beat em up noventero para arcades, mi género de videojuegos favorito. Y se podría decir que mi saga de este estilo preferida después de Double Dragon, que sería la primera de todos los tiempos. Claramente quería probar suerte introduciendo a los personajes de Final Fight en un capítulo de la serie, que ya está a punto de terminar, porque es el penúltimo. Ya es más final que toda la franquicia de Final Fantasy. Lo curioso es que Final Fight iba a llamarse originalmente Street Fighter 89, e iba a ser el verdadero Street Fighter 2. Pero al cambiar el género de lucha uno contra uno a beat em up, y no tener ni un solo personaje en común, lo rediseñaron como saga aparte. Aún así, Street Fighter y Final Fight comparten el mismo universo de los videojuegos. Street Fighter 2 es tan famoso que al uno no se le dan de nada de amor. Y en su lugar hay una subsaga llamada Street Fighter Alpha, donde ponían personajes manejables de Final Fight, como los protagonistas Tio y Cody, o jefes del juego. Además de que eventualmente se hizo un juego de lucha uno contra uno llamado Final Fight Revenge, cuyo jefe final es Belger, el antagonista del primer juego. Pero con cara de zombie. Contra quien luchas en Notre Dame, que ataca mordiendo, nadando en el suelo, escupiendo bilis, inmolándose... Y si la derrota baila thriller en los créditos finales. Pensaba que esta saga no podría sorprenderme más. Veamos si con la animación llegan a ser todavía más absurdos. Este piloto encubierto comienza con Belger, que antes de ser zombie, era el líder del crimen organizado en Metro City. El otro es Rolento, lo más parecido a un jefe recurrente en Final Fight. La escena es corta y bonagrando. Belger dice que está a acto de que Mike Huggard sea el alcalde. Jessica Huggard, la hija del alcalde, tiene una cita consigo misma en el restaurante giratorio sin presupuesto para hacerlo girar. Hasta que un estereotipo jamaicano decide hacerle compañía. Es un personaje llamado Jamf, conocido fuera de Japón como Tracer por razones obvias. Es el primer jefe del juego. Los acentos de esta serie son nivel 8 apellidos marcos y insultantes. Mientras tanto, en el almacén del capítulo 1, tenemos un nuevo personaje sospechosamente similar a Ryu, enfrentándose al hombre increíble, Papá Ryu y el Excuse Me, que ven, están ahí. El combatiente es Gai, uno de los tres protagonistas del Final Fight original. Los otros dos son el ya mencionado alcalde Huggard y su nuero Cody. Pero en cada juego los protagonistas cambian. Están comentando el estilo de lucha de tíos sin familia, pero yo estoy más fascinado con los extras. Está Hulk de Vito, niño guitarra, Kirby Samurai, Vegeta versión troll, A mí me fascina más la edición. No hace falta ser ilustre en cinematografía para saber que un corte al mismo plano solo se puede hacer si estás haciendo una elipsis o una película moderna de terror. Aquí hicieron un corte de Ryu y Ken a un plano más abierto de lo mismo con... Al menos el de atrás se ha tranquilizado, que antes estaba... Es prácticamente el argumento del primer juego, pero con DLC de Street Fighter. Y es raro que Capcom aún no lo haya hecho. ¿Y qué haces usando Sky más de una década antes de inventarse? ¡Pero si solo quiero darte un poco de epilepsia! Un momento, ¿se supone que ese es Mike Hagar? En los juegos es un tipo tan enorme como Sanjeev, que en esta serie es también bastante enorme. ¡Cody, no! ¡Solo es un policía! ¡Me encanta el sonido que hace Ryu! ¡Mi brazo! No me hagas llamar a más karatekas autoclones. Ryu y Ken se reúnen con Hegel en el despacho de Kyle. ¿Es porque no tiene más ropa ni zapatos? ¡Todo siga hablando! ¡Ya iremos luego! ¿Por qué narices están los Street Fighters tan jodidamente cansados? Siento llegar tarde. He tenido tres crossovers con Marvel y cinco con SNK durante el camino. ¿Qué me perdí? Un chiste recurrente bastante cruel consiste en Ken recordando que va a quitar la novia a Cody cada vez que lo ve. Controla que Cody está hablando de rescatar a mi hija para acostarse con ella. No hay por qué reaccionar así. Ya es de mal gusto ser pesado con eso, pero más aún si está secuestrada. Además, esta caracterización tendría más sentido con Tío. Al final del juego, Cody ignora a Jessica nada más rescatarla para combatir con la injusticia de las calles todavía más. Tío lo evita partiéndole la cara delante de ella. Cuando lo jugaba de pequeño y no sabía inglés Pensaba que simplemente eran celos Algo similar al final de Double Dragon Cuando los hermanos pelean porque... Si te interesa tanto hablar de Double Dragon ¿Por qué no cubrimos su versión animada? No, 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 no Que esta es la única adaptación animada de Final Fight Si descontamos las apariciones en Street Fighter Alpha Siguiendo con el episodio ¡Damn! Corta la energía del tren arrancando un cable Y ve la necesidad de chuparlo Semejante hazaña pasará a la historia de Metro City Se dedicarán una estatua Y así fue Su única aparición en las secuelas Es enterrado en la arena Por meterse con las patorras de una protagonista El lore más profundo ¡Aj! ¡Un viejo! ¡A mí nadie me ha dejado el que nea en la cara! ¡Damn! Es muy estúpido Le tiran una bola de energía para demostrar su poder Dicen que quieren ser sus esbirros Y aún así Ve la necesidad de pelear contra ellos Y hacer acrobacias inútiles Por listo ¡Y sigue sin ser suficiente! Todavía deben pedirle permiso a Rolando Que tiene un acento jamaicano que es un portento Rolando tiene el poder de hacer aparecer precipicios donde antes no lo había ¡YES! ¡YES! Tú tampoco has podido evitarlo Y ahora también hay gravas Ese samurai es Sodom Otro jefe de Final Fight Según avanza el episodio Rolando se vuelve John Malkovic Sodom Da vueltas a ¿Qué? Tanto tiempo que vuelan un intermedio Volvemos en 7 años En resumidas cuentas Para ser un enemigo normal del juego Tienes que derrotar a uno de los jefes más tochos Aunque el hecho de combatirlo en un cuadrilátero con audiencia Es un guiño bastante bueno al juego Micro punto La excusa de tío Es que no pueden infiltrarse porque los pandilleros les conocen Aunque el juego no consistía en infiltrarse Sino repartir leña a todo el mundo hasta llegar a Belger Pero responden a una señal No hay tiempo para pensar en el error Tienes las motos aparcadas para ir isofacto ¿Tienes las motos aparcadas? ¿Dónde está zombie Belger? Le prenderé fuego ¿Cómo narices haces eso? ¡Esa no es tu hija! ¡Solo lleva una máscara! Eh, eh, espera ¡Oh, mierda! Pero si la llevaba puesto yo ¡Qué despiste! ¡Si tan solo pudiera ir como en el juego! Peor Hagar es el único personaje que sale en todas las versiones de Final Fight 1 Y en toda la trilogía Mientras que en la animación es el único que se queda en casa Sale hasta en la autoparodia chibi de Nes ¿Crees que es buena idea contratar a Flute? Sí, pero en tocho Cody espía a Rayu y a Keen Haciéndose pasar por el birro de Rulento Con razón no se fía de Ken Tío le dice que esté tranquilo Será rescatada porque es un buen luchador Si hasta tiene una estrategia infalible y su propio rap Sigue en la furgoneta con Ryu y Ken Por la carretera de los azulejos Hasta la guarida del esbirro fantasma Pensaba que éramos amigos Por fin Encuentra a Belcher en su silla de ruedas hiper tecnológica Debería tener una ballesta Pero si en esta serie Honda Es un luchador de sumo que pilota aviones No hay la sensación de que se pueden tomar ciertas libertades También van cambiando las dimensiones de cuento según les conviene Belger es uno de mis villanos favoritos en los videojuegos Es simplemente el perfecto antagonista que quieres odiar Se las da de viejo discapacitado para que te dé lástima pegarle Pero es tan acrobático como Rulento En los beat em up que tratan de rescatar al interés amoroso Normalmente este no sale hasta el final O lo tiene en preso en alguna parte del escenario Pero él utiliza a Jessica Hagar como escudo Es así de guarro Además es una blandín con malpado Belger solo antagoniza el primer juego Y muere bien muerto como un villano de héroe reluctante Su muerte es tan satisfactoria Que todos los villanos de la trilogía mueren igual Si vuelve como Zombie Podría aparecer como invitado especial en un revival de los Tarkestarkers O como la versión Cyborg de la parodia Chibi ¿Eso es canon? Como es una parodia no lo sé Pero si es canon que forma una banda de música con los jefes del juego Él es el batería No solo está vivito y goleando Sino que salió este arte oficial de Street Fighter V Por favor que sea jugable Por favor que sea jugable Volviendo al episodio Tío y Cody atacan Pero Ruelento es tan rápido que se crona Y tiene granadas infrarrojas No hay tiempo para niveles bonus Pero si para malabares Ruelento es derrotado con sus propias armas Y que han expuesto en su sitio Reconoce lo que en... La verdad deja duele Ya ya jefe Le ayudamos si le apetece Belger se ceba a dar vueltas y disparar rayos láser Ese podría ser su super ataque Y Ken tiene la cortesía de salvar a Jessica del láser Con una patada en la cara ¿Ves Rayu? Yo no somos iguales Yo salto y corto puertas a patadas Y solo después de que Jessica sea liberada A Belger le da por llamar a sus esbirros Que estaban de espectadores tras la pared Lo que no entiendo Es por qué en vez de poner alguna canción De alguno de los dos juegos Escogen Tocata y Fuga La siguiente secuencia es bastante anticlimática Tengamos en cuenta que han aparecido Todos los jefes de Final Fight-1 ¿Recordáis el ayudante de Jamf? Se supone que es Abigail El penúltimo jefe que luce... Así El único jefe que no incluyeron es Eddie E Espera Eddie E Edward Enigma ¿Detective Enigma? ¿Significa que alguno de ellos Están en Street Fighter V? No Ya representaron Final Fight Incluyendo a Abigail Que para decepcionar más Esta voz de bruto genérico La pone Xander Mobus El carismático anunciador De Super Smash Bros 4 Si te dijeran que Xander Dobla un nuevo personaje de Street Fighter Estoy seguro que tu primera opción No sería algo como... ¡Raaaa! Soy bruto y no tengo personalidad Aparte que en Street Fighter 4 Ya tenían otro musculoso Para representar Final Fight Hugo Wisho Y si realmente Querían dar un nerdgasmo A los fans de los beat'em ups Con un invitado ajeno A Street Fighter Que hubieran conseguido A Bobo de Double Dragon Un personaje que también Es un jefe musculoso Se podría decir Que la mascota de la saga El personaje más recurrente Después de los protagonistas Tiene tanto culto Que protagoniza un fangame Tributo a la NES Y de haberlo incluido Con el mismo moveset Y voz de Xander Habría encantado Además que el mismo día Que revelaron a Abigail La competencia directa De Game 7 Presentó como invitado En su juego A legendario Yeezy Howard Ahora que hemos dedicado Tiempo a decepciones Y oportunidades perdidas Estamos preparados Para proseguir Que la pelea final La Final Fight De Final Fighters Es una oleada Es una oleada De malos genéricos Ni siquiera ayudando A Belger Él deja de pelear Para que los malos genéricos Hagan su trabajo Mientras disfruta De Tócata y Fuga Malos genéricos Que no tienen pinta De haber derrotado A Sodom Y son tan estúpidos Que en una parte Destruyen los muros Solo porque la infraestructura Les parece laberíntica No Todo menos el bidón De la leche Que esta tonta Voy a andar En mi propio videojuego Es que soy muy malo Poniendo los nombres De mis ataques Pues el jodido Tiene aguante No logran tumbarle Hasta un doble Hadouken Quizás será Edie Antes de engordar Hay que resistir La tentación Yes Edie tarde ¿Qué pasó? Bercher sobrevive Porque sus calzoncillos Se enganchan en un palo Para un personaje Que podrían matar ¡Sálvenme! Prometo que dedicaré Mi vida a tocar la batería Redirigiré mi banda criminal Para que sea musical Haré mi propia serie Y la llamaré Sonic Underground Ese es el final Hegor Ha llegado de la nada Lo único que concluye Es la trama de Ken No vuelven a salir más Estos personajes Incluso los créditos Son con imágenes del Grail Como fan de Final Fight Diría que ha superado Mis expectativas Ya sabía de antemano Que Street Fighter Es una serie disfrutablemente mala Por Ales y por Chincherrinas Pero que hayan logrado Meter a prácticamente Todos los protagonistas Y jefes Tiene mucho mérito Esto podría ser perfectamente El piloto Para un spin-off Que adaptara la trilogía Original Ha presentado todo Es absurdamente increíble Como el resto de la serie Y menos más Que lo han hecho Distinto al juego Que no sería un capítulo En el que se pasan Todo el rato Luchando con clones Y comiendo cosas Que caen al suelo Después de lanzar barriles Y cubos de basura Es de agradecer Es de agradecer que Capcom Siga teniendo en cuenta Final Fight Aunque sea como plato De segunda mesa Como fuente de personajes Para Street Fighter El único intento De llevar la saga A la tercera dimensión Fue Final Fight Streetwise Para Xbox y Playstation 2 Que no he llegado a probar Pero difiere demasiado No se siente como lo mismo Aunque vivo en una época Con revival De sagas antiguas Y Hegor Sea jugable Los dos últimos Malvers De sus Capcom Es cuestión de tiempo Que se casen De realizar En un primero Y hagan algo nuevo O que remastericen La trilogía entera Hubiera sido genial Tener una serie Sobre Final Fight Y que el penúltimo episodio Adaptara Captain Commando Otro beat de Maz De Capcom Que sucede En el futuro De la misma ciudad Cualquier cosa Te cae un email Sobre Street Fighter 2010 De Final Fight Lo que se suponga Que sea eso